Buenas tardes amigos, damos comienzo a un nuevo informativo de María Plantis Televisión. En la ciudad rusa de Krasnoyars, los jardineros municipales plantaron marihuana en los jardines por equivocación. Solo cuando pasaron unas semanas, y con las plantas ya crecidas, fue cuando los vecinos alertaron a las autoridades de que la altura y el olor no era el típico del césped. ¿Qué le pasa a las palomas? Sí, la verdad es que están un poco raras. Esto está cojonudo. ¡Fuma! 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 ¡Eh tú, gordinflán! ¡Hueles a mierda de ñu! ¿Qué? Lo que oyes, hueles a mierda de hamster ruso. ¿Cómo dices? Hueles a esas pequeñas caquitas redonditas. El último que osó hablarme así ahora está bajo tierra. ¿Muerto? No, picando billetes en el metro. Arreglemos esto en el parque como hombres. ¡Opa, amigos! Una iluminación para que nuestra planta crezca feliz. Ni poca... ¡Vaya mierda! Ni mucha. Una bombilla de 400 vatios. Será lo mejor. También necesitaremos un buen palastro y unos ventiladores sencillitos. No os paséis con el viento, que si no la planta se estropeará. Y por último, y lo más importante, plantad María. No como yo, que no sé qué coño he hecho. ¿Qué le pasa a las palomas? ¡Ay, la verdad es que están un poco raras! ¡Eh, tú, Gordín Flan! ¡Ay, a quién llamas tú gordo, paño mierda! ¡Eh, para, para, para esto! Aprovecho este marco tan incomparable para anunciaros que la revista Cáñamo cumple 200 números. Uno detrás de otro. Tenéis que leerla. Salen fotos muy chulas de plantas así de grandes, como yo. Y todas esas cosas que nos interesan. ¡Hasta luego, poquito!